Reciclar trae muchos beneficios en los hogares, empresas y consigo al país. Sin embargo, en el nuestro, aún no se tiene esa cultura de aplicar las tres R's de la ecología, reducir, reutilizar y reciclar. La cultura, tanto como aquí en nuestra Nicaragua, en las diferentes empresas, en las escuelas y también en los hogares, la cultura no se practica ya que tenemos, como dicen, el mal hábito de tirar la basura donde se nos da la gana, como decimos el vocabulario nicaragüense. Lastimosamente, la cultura aquí no se practica en lo que es depositar la basura en su lugar, en la cual yo diría que deberíamos de cambiar esa cultura y de actitud para cuidar nuestro medio ambiente. Nora Marín asegura que la mayor cantidad de materiales que reciben en el Centro de Acopio Reciclanica sale de los hogares, colegios y empresas de la capital. Estos residuos llevan un proceso selectivo para luego ser exportados. Primeramente, lo que se hace es, primero, acopiar los materiales. Nosotros acopiamos nuestros materiales. Luego, vamos con la respectiva separación, lo que es papel, cartón, botellas plásticas, bolsas plásticas, chatarra. Todos estos materiales se hacen en la respectiva separación para luego ser en forma de paca. Lo embalamos para ser luego exportado a los diferentes países, como China, China, Europa y otros países que nos compran estos respectivos materiales. Materiales, diría yo, que más, digamos, acopiamos aquí en Nicaragua es las botellas plásticas, lo que son las botellas de bebidas que lo conocemos y lo que son también las bolsas plásticas. También son los mayores materiales que mayormente acopiamos aquí en empresas. ¿A qué se debe esto? Bueno, esto es debidamente al mayor consumo que tenemos y también porque no tenemos esa, como dicen, esa educación y esa cultura de que no tenemos que usar materiales que contaminan nuestro medio ambiente. Así que yo creo que por la falta de educación que tenemos nosotros mismos como personas para no seguir produciendo este tipo de material en nuestros hogares o en nuestras empresas. ¿Qué deberían hacer los hogares y empresas para fomentar el reciclaje? Todas las empresas deberíamos de formar, impartir capacitaciones a todos nuestros colaboradores, a nuestro personal para que ellos puedan poder en práctica en las empresas cómo es el reciclaje, acopiar y lógicamente para esto llegar al proceso de reciclaje de todos los materiales que produzcamos en nuestras empresas. Es importante que también hagamos campaña y no solamente pues que queden en campaña, sino que también hacerlo en realidad. Y cuando digo pues que sería pues hacer campañas ambientales, como promover que cada material en qué nos afecta en nuestro medio ambiente, para así nosotros pues tener la conciencia y la cultura pues para poder mejorar un poco y así cuidar nuestro medio ambiente. Aunque las botellas plásticas son los residuos que más se reciclan, hay otros materiales que también pueden ser reutilizados. Bueno, podemos reciclar muchos materiales y que la principal que son las botellas plásticas, las bolsas plásticas, el papel, el cartón, chatarra, chatarra electrónica, todo lo que es computadora, teléfono, teclado, todo ese tipo de materiales se puede reciclar, así que no hay excusa para no reciclar. También se podemos reciclar lo que es el aceite, el lubricante usado, podemos también reciclarlo ahora, así que la mayor parte ahora de los materiales pues se pueden reciclar. Uno de los beneficios que tenemos es de que ya no vamos a ir contaminando nuestro medio ambiente, ese es el principal. Dos, de que esto ayuda, de que no sigamos con el calentamiento global y también porque tiene una excelente imagen en nuestro país y a la hora de llegar a esta basura ya no va a estar en los diferentes lugares contaminando y dando mala imagen en nuestro país, pero principalmente porque ayuda a cuidar nuestro medio ambiente. Promover una cultura de reciclaje en el hogar y en la empresa ayudará a que la familia y los colaboradores trabajen juntos para alcanzar un objetivo en específico, contribuir con la conservación del medio ambiente. Margin Pozo, Voz TV